de multiplicar y no, son las cantidades de líneas de las cuales va a rimar cada persona. Entonces, por ejemplo, 4x4 quiere decir que rima cuatro líneas una persona y la otra responde con otras cuatro líneas, que deben rimar o deben coincidir con las cuatro líneas iniciales y así hasta que termine el tiempo determinado. Digamos, normalmente, cuando hay, digamos, en categoría, cuando estamos en audición es un minuto y cuando hay dos personas, pues se les da dos minutos para que se repartan esas líneas 4x4 o esas líneas 8x8. Digamos que a eso se refiere, pues, esos numerales que aparecen allí en la información que el 4x4 o el 8x8 y se refiere a eso, a la cantidad de líneas que deben rimar para coincidir y para que los jurados vayan evaluando su capacidad de rimar. Hoy día también está de moda, Príncipe y Andreina, que se rima con varias palabras. Entonces, se le dan seis palabras o seis conceptos a la persona y tiene un minuto para incluir dentro de su improvisación esas seis palabras o esos seis conceptos. Digamos que eso es como a lo que hemos logrado avanzar, digamos, en términos, pues, de improvisación. Digamos que estos chicos vienen ya muy fuertes con una capacidad, pues, de un nivel de improvisación increíble. El de Son Tabú es impresionante. No, esto es normal, estos chicos tienen un nivel también de improvisación, creo, muy alto. Bueno, es que ya uno también con la experiencia de los años, uno se acostumbra. Esto es como comer todos los días. Entonces, ya te sabes desenvolver dentro del micrófono, en un momento determinado. Tú vienes en el bus, vienes caminando en la calle y ya tienes una canción estructurada en la cabeza hasta cuando llegas a tu sitio y puedes escribirla. Eso, para nosotros, se vuelve muy natural. Genial. Me encanta porque elegiste un modo de vivir a través de la música y es una de las cosas más bellas que existen en el planeta. Y te doy las gracias por estar aquí, orgullosísima de tenerte y de presentarte, ¿verdad? Claro, para nosotros es un placer enorme, enorme, enorme poderlos tener aquí. Estamos aquí en las redes. Te nos toca publicar todo lo que va pasando. Poco, poco. Eso hace parte. Eso hace parte de toda esta producción que tiene preparada Niki DJ para todos los oyentes de la radio. Bueno, príncipe, esta noche. Quiero que la gente, digamos, Niki. Dígamelo. Conoce un poquitico de tu trayectoria. Qué mejor que hacer de los homenajes a la gente. Ah, bueno. Gracias, príncipe. Este señor tiene trayectoria, ¿eh? Bueno, príncipe, pues le cuento, pues así en resumidas cuentas. Yo soy uno de los promotores iniciales de la música urbana en la ciudad de Cali, allá en Colombia. Soy de los primeros, pues, en llevar los programas de radio de música urbana a la ciudad de Cali. Cuando, digamos, en las radios de FM no sonaba la música urbana, cuando no sonaba el rap, cuando no sonaba el reggaetón. Y nos daban una hora, dos horas a la semana en estaciones, pues, como La Mega, Superestación. Y digamos que fuimos radioactiva en su momento. Y fuimos los pioneros de esos programas, de esos programas de radio de fines de semana. Y que llevábamos nosotros nuestras colecciones de CDs, nuestras colecciones de cassettes, para compartir toda esa música con la gente. Ya luego, con el tiempo, pues, se dio a conocer y logramos, pues, que se penetrara y que la música urbana hiciera más parte, pues, de la, como digamos, del crossover como tal. Y, pero fuimos los pioneros de esos programas, de esos espacios en radio, de esos espacios en televisión. Digamos que en un comienzo fueron muy difíciles que nos abrieran espacios. Y, esa música, ¿qué? Eso no le va a gustar a la gente. Pero, digamos, que logramos convencer a las grandes estaciones de que nos abrieran esos espacios. Y lograrse los pioneros. Y logramos que en algún momento la música reggaetón fuera la programación total de una emisora. Una emisora total como lo es Rumba Estéreo Cali. Que toda su programación fue volcada a reggaetón. 24-7. Digamos que logramos eso en el año 2012. Después de 7, 8 años de estar haciendo los programas de radio. Logramos consolidar que una estación de radio fuera de género urbano. Digamos que hemos tenido, pues, digamos, como esos avances allí. Y, digamos, que algunos han aprovechado. Y muchos artistas en Cali o muchos chicos que venían siguiéndonos, pues, se metieron e hicieron reggaetón. Luego, más adelante, pues, ya vino la fuerza de la salsa choque. Con esta misma fuerza de la música urbana. Y también, pues, muchos chicos que son hijos de esta generación, pues, del reggaetón. Pues, también han hecho la salsa choque. Pero, digamos, que ha sido todo parte de ese proceso. Digamos que soy uno de los grandes promotores. Y en Cali soy reconocido, pues, por promocionar y por promover la música urbana. Básicamente eso. Y, bueno, esta experiencia de batalla de rimas la hicimos en Cali en el año 2014. Digamos que ahorita, 5 años después, estamos retomando la experiencia aquí en Valencia. Y de llevarla, pues, al máximo nivel. De aportarle, pues, toda la experiencia y el conocimiento a la gente nueva que está metiéndose en este cuento. Claro que sí. Bueno, vamos a hacer la invitación, chicos, a esta noche en Caché Disconteca. Es el local latino por excelencia. Con 9 años, estamos cumpliendo este año, 9 años de la apertura de discoteca Caché en la calle Arquitecto Alfaro 4. Y los jueves son urbanos. Bueno, no se olviden, mi gente. Lo esperamos esta noche. Ya saben, orador, son tabú. Estar ahí pendiente para calificar a todos los NCs que se muevan en el 4x4, en el pushline, en el 8x8, ya saben. Ey, maestro de ceremonia, aquí está orador, son tabú, con toda la gente y la batalla de rimas en Valencia. Ey, yo chequeaba. Bueno, esta noche los esperamos 23 horas. No se olviden, lleguen allí tempranito para que se inscriban. Hay premio al príncipe por más de 3,000 euros para esta noche, para el orador de esta noche. Hacen hincapié, a las 23 horas estaremos ya en el local, a las 0 horas abriremos vueltas para que la gente se inscriba antes. Sí, 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 exacto, los que quieran participar, desde las 23 estaremos inscribiéndolos. Y por supuesto, a las 0 horas arrancaremos con la música DJ Papi, uno de los DJs más fuertes de la rumba en Dubái y ahora en Valencia, príncipe. Claro que sí, uno de los, además fundadores de la época del perreo de la vieja escuela. Sí, sí, sí. Cuando llegamos a Valencia, hace 16 años, se creaban los grupos de DJs que empezaban a tocar reggaetón, lo que era el perreo en esa época, que parecían en las tardes, ¿no? Sí, 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 lo que llamábamos nosotros miniteca. Las minitecas. Y aquí se llama la vieja escuela, la época del perreo. Y Bill Papi es uno de los fundadores de esa época y el que más sobresalió de todos esos DJs de esa época y que hoy día se considera, se consolida como uno de los DJs urbanos por tradición en las mejores discotecas. No podía faltar hoy, o sea, teníamos que tener a DJ Big Papi porque es uno de los DJs fundamentales de la música urbana y tiene mucho hip hop esta noche. Como yo, como yo, un clásico, ¿eh? Haner, yo creo que la noche que mejor vas a pasar es esta noche en Valencia porque el DJ Big Papi tiene todos esos clásicos que le gustan a usted. Bueno, yo solamente le voy a decir, por esto, se le van a escuchar lo que voy a sonar, una rima en esas bases que traigo, disponibles para la gente de la nueva generación y la vieja generación que hace música hip hop. Ya saben, no se lo pueden perder, vamos a estar ahí conectados. You know what I mean? Chicos, pues muchas gracias. Esta noche nos vemos en Caché. Nadie puede faltar a esa gran invitación. Muchísimas gracias por estar aquí y nada, estaremos pendientes. A ver quién nos ha gustado. A ver quién nos ha gustado. A ustedes muy gentiles. Los esperamos. Príncipe, los espero, pues, ahí puntual, ¿no? No, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, yo llegamos, llegamos. Llegué, llegue, príncipe. Planes Festival Group y Urban Fest UMLC son las dos empresas que se hacen parte del mismo grupo, que es Planes Festival, que más ha creído en que debe existir la música urbana como fundamento del fin de semana. ¿Y como espacio? Como espacio, porque se había perdido. Solamente estaba el espacio en el mundo latino, pero hace tres años lo inauguramos con Dani Marín, con Vikel Papi, con Carlos Bifun, con Tania Bayo, con los mejores DJs de Valencia. Y hoy volvemos a inaugurar la temporada, porque la inauguramos siempre para mayo, para este tiempo, mayo, junio, y volvemos a inaugurar la temporada que terminará en febrero. Así que el Urban Fest vuelve el próximo 4 de julio, Fumarato, uno de los mejores DJs colombianos en vivo, en caché, otro evento de Planes Festival Group. Y es eso, la gente tiene que saber que Planes Festival y que Urban Fest son las empresas que se preocupan porque en Valencia haya reggaeton los jueves, del mundo latino para el mundo español y del mundo español para el mundo latino. Así que eso es lo que hay y hoy los esperamos allí. ¡Gracias!